hola hola qué tal a todos colegas bienvenidas una vez más bueno después de unos inconvenientes que tuvimos aquí estamos de regreso con este modelito muy fácil y sencillo de hacer como siempre así que te invito muy cordialmente que me dejes un comentario si te gusta el modelo dejes un like y bueno el comentario que comenté ya lo dije que compartas ya sabes que te puedes suscribir totalmente gratis en el botón de abajo dice suscribirte y activas todas las notificaciones para que no te pierdas ningunos modelos de los modelos que tenemos que son 220 en total en este momento así que hay muchísimo para hacer muchísimo para ver en nuestro canal así que no te los pierdas bueno ahí está vamos a comenzar con este diseñito súper súper fácil bueno mis colegas yo voy a usar hilo artesanal si ya lo conocen si no tienen hilo artesanal pueden usar hilo nylon o puede ser hilo cristal omega como tengan pero el hilo tiene que ser más o menos de un milímetro de espesor si tienen hilo más delgado pues mucho mejor para que quede más pequeño el modelito ok el ganchillo que voy a usar es un ganchillo un poco delgado es de un milímetro de espesor o sea que va a ser algo difícil tejerlo pero bueno lo vamos a intentar porque el hilo es igual de grueso entonces queda como muy justo para que tengan en cuenta listo si consiguen un hito un hilo más delgado que este pues les va a funcionar muy 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 bien el ganchillo que comenzamos bueno mis queridas colegas aquí estamos nuevamente vamos a hacer un nudo mágico para hacer nuestra primera vuelta ese nudo lo vamos a utilizar no para que tengan en cuenta hacemos esto sí de esta forma nos enganchamos y enlazamos sí y vamos a hacer medio punto alto y que es difícil porque es un ganchillo delgadito no segundo medio punto alto enlazamos tercer medio punto alto enlazamos cuarto medio punto alto y vamos a continuar así hasta completar 16 medios puntos ahí arriba aparece el número la cantidad ok para que tengan en cuenta ya regresamos listo colegas aquí tenemos los 16 medios puntos altos ahí están vamos a cerrar la secuencia en el primer punto que tenemos aquí este con punto deslizado ok perfecto lo que vamos a levantar ahorita una dos cadenas que van a contar como medio punto enlazamos y vamos a hacer dos cadenas de separación 1 2 2 enlazamos y saltamos un punto y en el siguiente punto hacemos medio punto alto listo 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 separamos con una dos cadenas enlazamos saltamos un punto y en el siguiente punto hacemos medio punto alto listo 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 separamos con dos cadenas y vamos a continuar así haciendo esta secuencia hasta completar toda la vuelta son ocho conjuntos incluidas las dos cadenas primeras ok saltan y aquí en el siguiente ya regresamos listo colegas ahí están los ocho conjuntos miren muy bien vamos a terminar con nuestras últimas dos cadenas y nos enganchamos y en la segunda cadena inicial aquí primera y segunda en esta segunda nos enganchamos con puntos deslizados para cerrar la secuencia si bueno ok miren ahí estamos listo pasamos al primer espacio de cadenas aquí con punto deslizado si y vamos a hacer nuestra siguiente secuencia levantamos dos cadenas iniciales aquí simplemente enlazamos y hacemos dos puntos sin terminar o continuos enlazamos y segundo punto sin terminar cerramos el conjunto muy fácil y separamos con una dos tres cadenas ahora en este mismo espacio aquí hacemos un segundo conjunto de tres puntos altos continuos o sin terminar enlazamos primero segundo y tercero y cerramos el conjunto muy sencillo separamos con dos cadenas ahorita tres cadenas perdón una dos y tres y vamos a repetir en nuestro segundo punto de tres puntos altos y vamos a repetir en esta siguiente espacio los dobles conjuntos de tres puntos altos incluos sin terminar miren enlazamos segundo enlazamos y tercero y cerramos el conjunto separamos con una, dos y tres cadenas enlazamos y en el mismo espacio hacemos el segundo conjunto perdón, aquí nos fue mal que como es muy delgado el ganchillo pues a veces es un poquito complicado un punto, segundo punto enlazamos y tercer punto y cerramos el conjunto y vamos a continuar de esta forma hasta completar toda la vuelta listo, ya regresamos bueno colegas, aquí ya he terminado mi vueltilla miren, 16 conjuntos dos en cada uno entonces vamos a separar aquí con tres cadenas para rematar y nos enganchamos aquí en la punta con punto deslizado perdón, yo no sé no sé si les muestro, qué pena yo creo que tal vez no pero igual terminamos ahí la punta con punto deslizado listo colegas entonces vamos a levantar siete cadenas aquí miren, una, dos tres, cuatro, cinco seis, siete cadenas entonces nos regresamos una, dos tres y en la cuarta en la cuarta nos regresamos ingresamos de esta forma nuestro ganchillo y hacemos punto deslizado levantamos una, dos tres cadenillas y nos vamos a ingresar aquí en el primer punto de la cadena voy a rotar mi tejido y aquí en este espacio que tenemos para que lo tengan en cuenta vamos a hacer ocho puntos bajos en el espacio que dejamos de las cuatro cadenas ocho puntos altos, perdón miren uno dos tres y continúo así hasta completar ocho ahorita les muestro bueno, ahí ya completé los ocho puntos si, los pueden contar uno, dos tres cuatro cinco seis siete ocho bueno, el ocho lo está oculto aquí este que está aquí listo para que tengan en cuenta son ocho puntos más las tres cadenas nueve si entonces que hacemos aquí nuevamente desde aquí arrancamos y hacemos siete cadenas miren una dos tres cuatro cinco seis y siete cadenas nos regresamos una dos tres y en la cuarta en esta ahí ingresamos y cerramos con punto deslizado hacemos una dos tres cadenas y pasamos a la primera si a la que tenemos aquí esta primera con punto deslizado ahí giramos nuestro tejido nuevamente y volvemos hacemos ocho puntos altos en el espacio de las cadenas si uno dos tres cuatro cuatro cinco seis siete y ocho si ahí nos quedaría como se ve espectacular bueno ahí quedaría si muy bien que hacemos aquí hacemos una cadenita para rematar y simplemente ajustamos y soltamos nuestra hebra y ya nada más nos queda ocultar este hilo si lo hacemos por aquí simplemente y después sencillo dependiendo del hilo ustedes lo ocultan muy bien si yo lo voy a dejar ahí como en esa parte simplemente esta es como la parte de atrás lo corto y ya lo puedo quemar porque este hilo lo puedo quemar este hilo artesanal es la ventaja ¿no? listo este de acá pues lo ajustan de acuerdo al otro modelo que vayan a hacer ¿si? ahí yo lo tengo ajustado como en ese tamaño y cortan y bueno o lo ocultan este no dependiendo aquí lo voy a cortar simplemente y lo voy a quemar porque pues este lo puedo hacer así igual que el nylon ¿no? listo perfecto y ahorita en un momento regresamos para ver el resultado final de nuestros modelos bueno mis queridas colegas recuerden muy importante que tienen que endurecer este modelito aquí les dejo el botón aquí este momento que sea donde estoy apuntando con el ganchillo ahí les dejo el botón de como yo los endurezco ahí tienen que mirar el video completo para que ustedes sepan donde más o menos encontrar el producto que yo utilizo en ese instante ¿no? entonces ya saben más o menos para que se ubiquen en sus ciudades que pena colegas bueno ya saben comentario muy importante like compartan este video y suscríbanse totalmente gratis las espero en los modelos en el grupo de Facebook ¿ok? por allá las espero agreguen Víctor Hernández así me encuentran en Facebook chao chao ¡Gracias!